hola qué tal estáis espero que estéis todos super bien os doy la bienvenida de nuevo un día más a mi canal de cocina lorena entre ollas hoy vamos a preparar en nuestra cosoria y nuestra air fryer una kitsch una kitsch rápida vale en casa en vez de comprarla de las que venden refrigeradas que también se hacen muy rápidas os voy a traer una receta que encontraréis ya en mi canal de youtube pero vamos a adaptarla a hacerla en la cosa y porque la voy a preparar para cenar se hace súper rápido es una receta que me pasó en su momento mi tía pepi que la hace ella y sale muy buena y la verdad que es un resultado que con lo rápido que es vais a sorprender muchísimo para un cumpleaños para una cena para un pica pica para lo que queráis vale lo voy a utilizar la base de la kitsch en nuestro caso van a ser las obleas de empanadillas tengo aquí un paquetito de la marca wittoni que vienen 16 obleas hay tamaño pequeño y tamaño grande vale este es el tamaño chiquitito voy a utilizar un paquetito no sé si entero porque bueno normalmente si lo hacemos en el horno el molde es más grande vamos a ver a lo mejor no lo utilizamos entero pero bueno tengo este molde de aquí vale este lo compro en mercadona de aluminio y va justo la medida para nuestra cosa o sea que va ideal nos va a venir ideal hoy para hacer esta cena bacon vale de este en tiritas 5 huevos tamaño l un poquito de sal aceite para pulverizar el molde y se me ha olvidado que ahora voy a coger un brick de nata para cocinar de 200 mililitros y después para fundir por encima el queso rallado vale ya tengo ahí la nata bueno pues mira no vamos a necesitar nada sino únicamente va a ser batir los ingredientes que van a ir después en la kit vale mira el primero que vamos a hacer es pulverizar el molde que vamos a utilizar paredes y la base para evitar que se nos peguen las sobreas y después de montarlo súper bien vale ahí con un pincelito con el pulverizador con lo que queráis y abrimos el paquete de empanadillas y vamos a preparar lo que va a ser la base vale que como os decía el ingrediente de la base son las obleas de empanadillas mirad vamos a colocar la oblea de manera que sobresalga un poquitín tal cual así vale que sobresalga nada veis que sobresale nada y ahora entenderéis por qué esto es más por estética que otra cosa vale y nos va a quedar muy mono nos va a quedar en forma de florecita al quedarse horneadas y crujientes se nos van a quedar levantaditas las obleas veréis qué fácil de hacer esta receta y qué rica el relleno es totalmente opcional le podéis echar lo que queráis yo os doy ideas y después vosotros le podéis echar más imaginación primero voy a hacer lo que es las paredes y después voy a poner también así sobrepuestas en la base vale para que quede bien cubierto así estiraditas unas encima de otras pues decía que antes como el molde que normalmente utilizo si lo hago en el horno es más grande utilizo el paquete entero de las obleas pero bueno yo creo que no vamos a necesitar si tenéis otro tipo de molde podéis utilizarlo lo que pasa que yo que tengo de silicona que me cabe en la cosori lo que me ocurre es que es muy bajito y entonces iba a salir una una quiche demasiado chiquitita me refiero de alta vale porque al final de de diámetro es lo mismo porque el molde que cabe es el que cabe venga pues así sobrepuestas como os decía en la base vamos así un poquito si me sobran algunas empanadillas que tengo una receta pendiente de mi amiga pero me la pasó pero en alguna cosa no lo he dicho tenemos un grupo de cocina un grupo de whatsapp unas cuantas amigas la verdad que nos vamos pasando ahí recetitas las de las empanadas si no me equivoco que además para hacerlas en la cosori lo tengo pendiente así que creo que voy a dejar unas poquitas porque esto ya lo tengo liquidado a los enseñaré cómo queda y así puedo puedo hacer las recetillas de lo que digo bueno mirad he sobrepuesto unas cuantas y así también alba todo bien puestecito está como os digo la voy a guardar en total me han sobrado tres o cuatro habré utilizado una docena bien en 16 en el paquete y yo esto fuera y ahora mientras mientras preparamos en lo que va a ser el relleno de nuestra kitchen lo vamos a ir precalentando y ganamos tiempo vamos a precalentar a 190 cuatro minutillos vale voy a quitarle el tapete de silicona porque como le voy a poner el molde directamente no va a tocar la base cogemos un platito para vacir unos huevos y vamos a echar los huevos cinco y que lo voy a tirar todo un poquito de sal venga y bate que bate venga con los huevos batidos 200 mililitros es decir un brick de nata para cocinar esto le va a dar cremosidad y un sabor buenísimo a la piche y batimos para que se integre bien y se mezclen los huevos con la nata a eso le quedan dos minutillos ya ahora solo queda echarle el bacon un comito de queso rallado por encima y esto ya lo tendremos listo yo creo que en unos ocho minutos aproximadamente en nuestra kosori tendremos hecha la cena vale es decir super rápido hoy me decía una seguidora del canal me decía me gusta ver tus recetas porque es que son sencillísimas y super rápidas digo es que no tengo tiempo de más no me da la vida para más venga los huevos con la nata vamos a echar el bacon creo que voy a echar de solo un paquetillo porque dos va a ser mucho vale un paquetillo de bacon para dentro y meneamos porque ahora como voy a llevar el queso rallado y no quiero liar la parda y lo que voy a hacer es primero echar esto ponerlo para no quemarme y después volcar aquí la mezcla vale ahí va para adentro ahora esparzo bien el bacon que no me había he venido arriba guau pero va a quedar perfecta que de altura va a quedar ideal y que no sé si echarle el otro de bacon eh porque se ve poquillo voy a echarle el otro mejor que sobre mejor que sobre que no falte ahora los parzo así por encima he visto vale ahora solo nos queda el queso rallado así 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 que se vea más hermoso que de bacon me río porque no pienso nunca light veis siempre bueno de vez en cuando no pasa nada es un capricho después hacemos deporte trabajamos y ya está mira veis así que se ve bien venga perfecto pues con eso ahí dentro el queso rallado especial para fundir en la capita de arriba para rematar esta kits mira yo utilizo esto que es especial de fundir que es el que le he hecho a los canelones si tenéis mozalera ponemos mozalera lo que tengáis vale un poquito más perfecto venga mirad guau guau increíble vamos para adentro voy a echar para adelante que lo veáis bien y vamos a ponerle 180 si 180 grados pero lo voy a bajar 10 minutillos vale de todas maneras a los 5 minutos a los 5 minutos le vamos a echar un ojo para ver como va la cosa pero yo creo que para que cuaje el huevo y se hagan nuestras obleas 10 minutos bien bien vale en un ratito nos vemos si aún no estáis suscribidos al canal no sé que esperáis ir a suscribiros no cuesta nada a mí me ayudáis un montón y si queréis que youtube os mande una notificación cada vez que yo cuelgo una recetita pues podéis activar también la campanita nos vemos en 6 minutillos bueno mirad llevamos 5 minutos esto ya empieza a estar doradito pero como veis el huevo está sin cuajar vale así que nada otros 5 minutos y valoramos a ver si lo dejamos un poquito más incluso subiendo la temperatura para que se termine de dorar el quesito vale ahora nos vemos bueno han terminado ya los 10 minutos vamos a ver como está tengo aquí un palillo que voy a pinchar más que nada para ver que esté oh mirad que doraditas sale un poquitín manchado todavía es decir que no está terminado de cuajar así que vamos a ponerle un poquito menos de temperatura 170 4 minutitos vale que se termine de cuajar por dentro el huevo porque las obleas ya están doraditas y el queso ya está también gratinadito y doradito por encima vale 170 4 minutillos más en total serán 10 minutos a 180 y después bajándole la temperatura un poquito son 4 minutos bueno pues es así perfecto lo que vamos a hacer es dejarlo reposar 5 minutitos dentro que con el calor residual que nos queda dentro de la airfryer se termine de cocinar y ya después os enseño emplatado y el corte para que veáis que maravilla y no os imagináis lo bien que huele la cocina nos vemos en 5 minutos bueno pues espero que os haya gustado el vídeo si es así ya sabéis dedito hacia arriba darle mucho cariño suscribiros al canal compartirlo con todo el mundo seguirme a través de mis redes sociales en facebook y en instagram lorena entre ollas os dejo en la cajita de información la descripción del vídeo los enlaces para poder seguirme nos vemos como siempre en el próximo vídeo que aproveche a todos adiós bueno pues aquí tenéis el corte de la kitchen de nuestra kitchen la kosori ahora nos toca irnos a cenar ahora si un drops de la humildad no gracias y el vist� y an y en Gracias.